Este caso que se ha dado aquí en la provincia de Mendoza, este profesor que adoctrinaba a los alumnos y él manifestaba que ser gay es una enfermedad y enseñaba cómo curarla a través de las distintas fotocopias que entregaba a sus alumnos. Nosotros nos hemos comunicado con Mario Vargas, él ha sido columnista de aquí de nuestro programa Amigo de la Casa y pertenece al Foro de Diversidad Sexual y también está trabajando muy cercanamente a la comunidad gay para obviamente seguir luchando por los derechos y seguir erradicando este tipo de pensamientos aquí en la provincia. ¿Cómo estás Mario? Paola Ortiz, te saluda a Alejandro Rota. Hola Mario. Hola Alejandro, Paola, buenos días para toda la audiencia y para ustedes, ¿cómo están? Muy bien. Sorprendidos, bueno, un poco molestos también por estas declaraciones y esto que sale a la luz más en una academia, ¿sí? Cuando ya se ha establecido otra mirada con respecto a esta realidad. Mirá, yo creo que lo que ocurre con el profesor Zamaja de ahí de la Universidad Católica lo que hace es mostrar los límites también que tienen las leyes aprobadas, digamos, mostrar que no solamente con las leyes las sociedades cambian, sino que son muchos. Yo cuando me consultaron ahí en la radio por la ley de entidad de género y el matrimonio decía que las leyes solo son llaves para empezar a trabajar en todos los ámbitos. En este sentido, creo que las declaraciones, las desafortunadas declaraciones de este señor nos muestran todo lo que nos falta. Me parece que tenemos... A ver, a mí me resulta sumamente peligroso porque él está formando a nuestros futuros profesionales. Nosotros en el foro contamos con gays y lesbianas que han pasado por estas terapias que el señor recomienda. Muchos compañeros y compañeras no se bancan las terapias y muchas veces estas desembocan en suicidios o en cosas tremendas, digamos. Entonces, uno tiene que ser responsable de lo que dice. Cuando uno... Nosotros no nos tenemos que olvidar que el lenguaje siempre tiene efectos prácticos, ¿no? Siempre tiene efectos en la vida cotidiana. Entonces, quizá este señor ni siquiera dimensiona el daño que puede traer a las personas con sus declaraciones, ¿no? Aparte, invisibilizando el tema, el concepto que da la Organización Mundial de la Salud con respecto a la construcción de las identidades y no tomarlo solamente como un tema biológico. Sí. Primero, a ver, desconociendo todo el proceso histórico de los organismos que brindan marcos conceptuales para trabajar con salud y con salud pública, pero también desconociendo todas las luchas, desconociendo la etapa histórica del país en la que estamos, desconociendo el respeto por los derechos humanos de todo y de todas, la capacidad de autonomía de la gente, digamos. Desconociendo todo, en realidad. Lo que sí... A ver, me parece que es terrible porque él está formando futuros profesionales que luego con estos prejuicios van a trabajar sobre la psiquis de las personas. O sea, esto me parece sumamente terrible. Me parece igual bien que la Subsecretaría de Derechos Humanos haya salido rápidamente a pedir explicaciones a la universidad y desde las organizaciones también estamos pensando en cuáles son las acciones siguientes, qué sé yo, por ahí con organismos que siempre nos han ayudado en estas cosas como el INADI o como... y con diferentes organizaciones de mujeres y de derechos humanos también, ¿no? Muy bien, Mario. Vamos a seguir atentamente esto y vamos a ver cuál es la actitud también de los directivos de la Universidad Católica con respecto a esta práctica de este profesor que además, según algunas declaraciones, es algo que viene sosteniendo desde hace tiempo, digo, ¿no? Lo bueno es que ahora algunos alumnos se decidieron a denunciar esto y me parece importante que así sea, ¿no? Me parece que está bueno también porque, a ver, las barbaridades listas por este señor nos muestran por ahí todo lo que nos falta, pero que los pibes se animen también a denunciar y a hacerlo público, nos está hablando de que estamos en otro...